Miren lo que es la platea de Temperley, creo que no hay, corríjame ustedes, alguna cancha del acceso que no tenga alambrado en la platea. Información del club atlético Temperley. Olé, Temperley en el último minuto, es increíble, eh. Sábado lluvioso, húmedo, estoy podrido de tanta lluvia hermano, pero ¿saben qué? Eso no impide, oh, ¿qué le pasa a esta cámara? Eso no impide que sea un sábado de fútbol, porque tuve el honor de ser invitado a la cancha del gasolero Temperley, que hoy juega con Almirante Brown. Pero se habrán dado cuenta que en los últimos meses estoy yendo mucho más a la cancha, como lo hice en el 2021. No es que lo esté planificando, simplemente se da. Y en este caso me invitaron porque el estadio del gasolero, Temperley, cumple 100 años y me dijeron, ya que juega Brown, ¿no querés venir a conocer la cancha? La cancha que no conozco es una deuda, venirte a Temperley y ver el partido. Y dije, ¿cómo que no? Jamás pensé que iba a estar así de feo. Plan de sábado, así que hoy, amigas y amigos, vamos a ver un partido en el estadio de Temperley y espero que les guste. ¿Siguen utilizando las casas de apuestas de Boca y de Río y de las camisetas? ¿Están locos? Ustedes tienen que hacerme caso a mí y utilizar a la líder de todas las casas de apuestas deportivas, casino y trabajamonedas online. One Expect. ¿Pero por qué les digo y les molesto diciendo que tienen que utilizar esa página, esa web? Porque tiene las mejores cuotas a la hora de pagar y las mejores garantías de seguridad. No te pueden estafar acá porque tiene garantías. ¿Cómo te garantiza que es algo seguro? Por ejemplo, socia de clubes, empresas y líneas que dan pie a que vos estés tranquilo y pongas tu dinero sin problema. Además, si utilizas mi código maurone23, van a tener hasta un 120% de incremento en su primera recarga como bono de registro adicional para que empiecen con todo. Recuerden que solamente para mayores de 18 años no podés si sos menor de edad. Y hay que hacerlo con responsabilidad porque la ludopatía no es un juego. Juega lo grande en los links que tenés en la descripción y en el primer comentario fijado. Bueno, estamos llegando a Turdera. Turdera es una localidad de Loma de Zamora y Temperley está muy asociado a lo que es Turdera. San Justo y Temperley están unidos por el tren más turbio que puede existir en este mundo que es el Aedo-Temperley. Lo que tiene Loma de Zamora es que tiene muchos clubes, muchos clubes en un mismo municipio. Temperley, los Andes, el clásico de Temperley y Banfield. Creo que me estoy olvidando de alguno más. Pero bueno, esta parte de San José, todo Turdera y esas cosas son la parte celeste. Desde acá, desde el dron se ve el Manhattan que tienen acá en Lomas. Qué impresionante la cantidad de edificios que hay. Increíble. Pero bueno, este lado ya es más residencial. Bueno, llegando al estadio. Miren que ambiente de fútbol, ¿eh? ¿Qué es esto que hacen? Chori, chorichori, chorichori. Sí, sí. Miren qué humo que tira, ¿eh? Que ya empieza a haber frío en esta época. Me encanta. Látima la lluvia de mierda esta. Pero ven, 100 años del Beranger o Beranger. No sé cómo le dice la gente, pero bueno, es el cumpleaños del estadio. ¿Dónde estamos, Marce? Estamos en el Museo Celeste, el museo de nuestro Club Atlético Temperley. Se fue inaugurado el año pasado con el Departamento Histórico de la Institución. Bueno, recopiló un montón de cosas históricas que la verdad que estaban perdidas en manos de hincha, de socio. Entonces, bueno, se ha decidido que el club le dé un espacio a esta gente, al Departamento Histórico. Bueno, ya lo tenemos acá, la exhibición de todos los socios. Reliquias, hay, reliquia. ¿Cuál fue el año, los años de gloria máximo de Temperley? Y hubo varios. Los ascensos a primera, la década de 1974, en 1982, en 2014. Bueno, hubo equipos gloriosos en la década del 60, que tuvieron un paso de su vida primera. Hubo un equipo en el 83 que llegó a la semifinal del torneo nacional. Perdió con el estudiante de La Plata, postre campeón. Y bueno, esto está abierto todos los viernes, es un pedazo del club muy importante. Todos los viernes la gente, no importa que no tiene que ser de Temperley, puede venir a visitarlo. Viene, está abierto al público, entra gratuita y bueno, y vienen siempre los viernes de 6 a... Los fanáticos del ascenso del fútbol. Los fanáticos del ascenso, pues no todos los clubes tienen... ¿Qué, no tienen? Estamos en el campo de juego, en el medio del estadio. Y vamos a hablar ahora un poco de la historia del estadio que es el cumpleaños. Marcelo González. Marcelo González. ¿Ya Vitalicio o no? Todavía no. Sí, sí, Vitalicio, sí, sí, tengo mis años. Habrás vivido cosas acá, ¿no? Un montón, sí, sí, es parte de la historia de... Soy la tercera generación de Vitalicio, de este querido club, nuestro querido club Atlético Temperley. Bueno, el Beranger es como nuestra segunda casa. Habría que hacer el cálculo, 1912, 1912 son 112 años. Son un montón de... Es como, casi como los clubes de los más grandes. Existió Boca y ya estaba también Temperley. Sí, obviamente, porque Temperley también en su momento estuvo en el fútbol profesional, precisamente cuando estaba dirigido por Alfredo Beranger, el nombre de Alfredo Martín Beranger, que es uno de los fundadores de nuestro club y es el que lleva el nombre El Estadio. El Estadio comenzó a jugarse en 1924, precisamente hoy, un día como hoy, un 13 de abril del 24, un 13 de abril del 2024 cumplimos los 100 años. Y de hecho, bueno, trágicamente desaparecido Alfredo Beranger siendo muy joven y, bueno, que otro hubiera sido el cantar. Dicen muchos de lo que hubiera sido la historia de Temperley si hubiera seguido vivo Alfredo Beranger, pero bueno, eso es contrafáctico. Acá lo estamos viendo ya, faltan una horita, un poquito más para el partido y, bueno, ya es una organización, viste, ya cada uno sabe dónde va su bandera, bien temprano, saben cómo hacer en conjunto con el club para no romper tanto la bola y hacerlo organizado. A mí es el más grande del sur, porque la pasión que tenemos nosotros no se compara con ninguna otra de acá. Somos un club que somos humildes, ponerlo de alguna manera, comparado con lo grande del país, pero hay una pasión que te llama más allá del resultado de la categoría de todo. Yo hace más de 10 años laburo acá y hay gente que la ve que estuvo en primera y la gente que estuvo cuando peleamos el descenso en la de metro y sigue viniendo y sigue pagando su cuota y sigue, entonces eso para mí no tiene precio y sobrepasa cualquier cosa. Y lamentablemente acá con los vecinos hace rato nos jugamos porque están en una categoría abajo, que hace bastante, y se los extraña un poquito, viste. Está cerca, ¿no? Es muy particular. ¿Cuántas cuadras son en total? Estamos en 30 cuadras. ¿Nada? Sí, y el distrito es el mismo, o sea, estamos todos en la misma zona. Te vas por un lado hay más de una gente, te vas para otra hay más de otra, pero estamos a nada, o sea, somos el mismo municipio. Es el inglés de hincha de... Inglés de hincha de... Mirá vos. ¿Por qué te parles? Porque de este hombre. Es un club de familia. Y buenas tradiciones. Y porque el George Temple fue de Inglaterra. Ok, tiene que ver los trenes un poco, ¿no? Ahí está. Hay cosas que uno se da cuenta y envidia un poco sanamente cuando un club está bien en institución. Y en general, cuando hay varios patrones. El primero, si hay viejos, si hay hombres grandes, si hay hombres sabios de la tercera dama, un poquito menos, 50 para arriba. Si hay mucha de esa gente, vitalizo por otro lado, de que te sienten cómodo, que la barra se porta bien. Sí. Número dos, la cuestión de la infraestructura y todo lo institucional. ¿Cómo están los edificios? Hay cosas además de fútbol. Bueno, y esta es la prueba máxima. Hay una cafetería, un restaurante, un buffet. Hay cancha de básquet. Está ido así como techado. En el estadio hay buntaquitas nuevas. Está todo bien pintado. Tienen un museo. Pero los ingresos son fáciles. Esas cosas son lindas. Y en el ascenso creo que es muy escaso. Los clubes que pueden darse el lujo de estar así de lujo. Casi 10.000 socios. También hay un número bastante alto y más en esta situación del país. Y créanme que es difícil de conseguir clubes que tengan esa estabilidad. Algunos son más populares. Tienen muchos hinchas. Pero los institucionales están flojos. Algunos no tienen hinchas. Y los institucionales están muy bien. Pero creo que Tenter le tiene las dos cosas. Tiene su gente y en lo institucional están del lujo. Tenter. 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 Música Acá la platea Enrique Gilardoni, y les encontramos la parte de los abonados, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, borran $6,000 pesos, bien. Estamos, es donde venden café, es justo al lado. La vigilante nos separa de la barra de Temperley. Suena bien, ¿eh? Sí, 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 sí. Me busco ir a la cancha que estaba en café, me vuelvo loco en la cabeza. Mis dos pasiones. Ponga una maquinita de casino acá y me hago socio. Miren lo que es la platea de Temperley. Creo que no hay, corríjame ustedes, ¿eh? Miren alguna cancha del acceso que no tenga alambrado en la platea. Parece Europa. Miren. La formación del club atlético Temperley. De allá, miren, allá, justo en ese huequito de allá que estoy apuntando, ahí está los allegados Hebron. Después, o sea, están bien pegados a la barra. Cualquiera pensaría que lo pondrían de este lado, que está todo nuevo. Miren lo que son los butacas. Todas nuevas, todas. En excelente estado. Pero bueno, esto no lo vi nunca. Que estés tan cerca de los jugadores, me encanta. ¡Miren lo que son los butacas. No, tranqui. ¿Qué pasa, loco? Qué banda, ¿eh? Está complicado usted, loco, hoy, ¿no? Está poco complicado, pero es lindo conocer toda la cancha, ¿no? Ah, loco. Lo que pasa es que los pibes somos grandes, que el ascenso tenía eso, loco, viste. El de visitante local, que era picante. Era picante, muy picante, me imagino. Solo era picante, loco, la corona era picante. Hasta era picante, loco. Pero bueno, todos tienen una historia, ¿no? Todos tienen una historia. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Los huevos, a mirarte, color y margadero, al oro del tren, no chupas de los huevos, a mirarte, perdés, 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 perdés. Bueno, miren lo que son los daños de Temperley. Bueno, cero a cero, zafamos un penal, no saben lo difícil que es, estar ahí abajo, y no ponerse contento, cara de poker, pero igual me gusta mucho la barra de Temperley, me parece alta, la maneja bastante bien, estar prolijita. ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Allí va el Diego Santiago! ¡Mira! ¡Gol! 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 El primer tiempo para estar un tanto en la platea de Temperley, así que nos vamos para unas cabinas donde hay unos amigos que están transmitiendo, y miren cómo son las entradas, las cabinas, tenés que salir para la parte como de los quinchos del club y meterte por estas escaleras, miren. ¡Ah! ¡Qué primer tiempo más intenso! Más intenso no había, pero miren qué pro que está esto, eh. ¡Carré el pecho en el caída número 5 barrio en el juego! ¡Termine el primer tiempo! ¡Falta nada! ¿Adicionaron cuánto me quite? ¡Dos minutos! ¡Ya te rindan! ¡Ya vamos a descansar! ¡Vamos a comer un poquito del catering! ¡Sí señores! ¡Mira bueno! ¡El balón es de Gauna! ¡Gauna por el del cancha! ¡Va a ganar junto a Mirosol! ¡La pelota se juega por el sector izquierdo! ¡Juega al Mirante Bron! ¡Fue penal! ¡Fue penal porque te pega de lleno la pelota en la mano! ¡Fue penal que tira práctico! ¡No! ¡Mirá va! ¡Sacando el jugador Escolari! ¡Que termine el primer tiempo! ¿Por culpa de tu generación ahora hay bronca, viste? ¡No le pasa nada! ¿Qué quilombos que hicieron? ¿Qué quilombos que hicieron en los noventa ustedes? ¡Hace muchos años eso! ¡Ya pasó, no? ¡Sí, sí! ¡Ya pasó! ¡Ya está! ¿Hicieron cada desastre ustedes? ¿Ustedes de la vieja banda de Bron? ¡No! Fueron épocas y fueron, digamos, diferentes momentos. Hoy creo que la gente del Mirante Bron no es tan violenta, aprendió a comportarse. ¿Antes no había modales? Antes veníamos en tren hasta acá, porque el tren pasa por acá atrás. Bajábamos en la estación Hospital Español y veníamos caminando. Y ellos nos esperaban en la estación Temperley. Entonces nosotros bajábamos antes y veníamos caminando para acá y entrábamos a la cancha. Y después nos cruzamos un par de veces por General Paz. ¿Cuál fue la época más violenta del fútbol argentino para vos? Y para mí fue noventa, fines de noventa y dos mil cinco, dos mil siete, donde fue violenta. ¿Qué le tenés para comer a las prensas? ¿Qué tenés? ¿Esto es para cada uno? Sí, para cada uno, para cada cabina, sanguchitos. ¿Abundante? Siempre. Abundante. Y después, churros. Bien, bien. Con mates a FAS. Gracias. Segundo tiempo. Este resultado, si se mantiene, me puede llegar a ser, no feliz. Me puede salvar, anímicamente, quince días me puede salvar. No, en realidad no puedo jugar más el miércoles, pero bueno. La estamos pasando mal, pero es increíble lo bien que te trata de Temperley. Muchas gracias a toda la gente. Pero bueno, necesito que salga todo bien hoy, porque a ver más o menos. Ahora toca verlo acá porque la lluvia está intratable. Sí. Lo vemos en... Contame, ¿qué pasó? ¿Saliste antes del laburo? Salí antes del laburo. Le pedí a mi jefe, por favor, que me dejaran salir antes. Y bueno, nada. ¿Son de Temperley ellos? No. Esos son del taladro. Son de Banfield. O sea, tenía todas en contra. Tuve que meterle pila al laburo. Y bueno, nada. Gracias a ellos pude estar acá. Salí antes y gracias a mis compañeros que me bancaron. Bueno, nos están cagando a pelotar su segundo tiempo. Termino en lo que es esta parte donde están todas las cámaras de la transmisión. De invertido. Vamos a ver si podemos ver cómo se ve el partido. Chica de Temperley, la que me recibieron. Yo estaba al lado de ustedes en la platea por si me cagaban a palo. Me estaban cuidando ustedes. Sí, sí, sí. Mi guardaespalda. Mi guardaespalda de Temperley y somos. Bien. Escúcheme. ¿Dónde estamos ahora? Está mojando todo, pero se ve de lujo. Sí. Estamos en la terraza y tenemos una vista espectacular de todas las tribunas. El campo de fuego. Es un lugar súper cómodo y muy vistoso. ¿Desde qué edad vienen a la cancha ustedes? Yo es muy chiquitita. Muy chiquitita. ¿Herencia familiar? Sí. Herencia. ¿Papá o mamá las hizo de él? Mi papá también. Muy bien. Y le meten, le meten como por amor, le meten a la comunicación ustedes acá. Sí. Estamos en prensa, en relaciones públicas, somos comisión directiva del club. Hay número de Levi, todo está a vos. Estamos con todo, estamos con todo. Bueno, chicas, espero que salga todo mal por ustedes hoy, así me voy feliz. Bueno, hoy hay un huracán acá. El huracán, el huracán, el huracán está en Temperley. Escuchen, no, sin lluvio, hay mucho viento. Gasolero. Gasolero, ¿sabes por qué? Porque hubo un equipo en los 70 que jugaban primera en la época dorada de Temperley y era tan bueno y era un plantel tan barato que le decían rinde y no gasta el gasolero. Y ahí le quedó. Pero bueno, Temperley tiene mucho que ver con, no sé, yo lo asocio a los trenes, no sé por qué. Temperley, estaciones, el Auditorio Sur, todo eso está en Temperley. El Hotel Welcome, todo eso es Temperley. El coto de Temperley es muy icónico. Turdera. Buenos lugares. Rodrigo Alonso, el técnico del Medante Brom, salió campeón acá. O sea, es un técnico, primer equipo que es director técnico y salió campeón. O sea, no salió campeón. Ascendió en el 2014 con Temperley a primera. Así que es una figura reconocida acá en el club. Pero bueno, hoy en día, primero manager, primero jugador, después manager, ahora técnico del Medante Brom. Bueno, si nos llevamos un puntito, la ley de leyes. Pero bueno, falta un montón todavía. Si nos llevamos los tres, por favor lo pido, por favor. Es muy duro esto porque arrancó raro el campeonato, muy muy raro para el Medante y estamos en casi el descenso. Falta un montón, pero estamos en zona de descenso y a nadie le gusta estar ni en joda ahí. Y con estos puntitos estamos saliendo de esa zona que, al menos les juro, puedo respirar en la vida. Puedo respirar, puedo hacer mi vida normal. Porque uno, si está en el descenso y pasa cualquier cosa buena o mala, pero a tu cabeza viene... No te olvides que en promedio estamos en la parte roja, en la parte amarilla. Hoy hay que salir ahí. Esa es mi lucha, esa es mi victoria. Semana a semana. Siete minutos dio el árbitro. La concha de su hermana. Pero bueno, la gente se levanta, queda el empate épico. Y en ese gol depende todo mi estado de ánimo. ¡Ah! Llega Arturia, Arturia, Arturia! ¡Ah! ¡Gol! ¡Gol! Temparle en el último minuto. Es increíble, eh. Bueno, el final que todos temíamos, eso sucedió. Último minuto. Gol de Temparle. Y una semana de mierda. ¡La positiva! Tenemos un partido, tres puntitos en la semana. ¡Qué paja la concha de su madre! Pero bueno... Los niños vamanan los primeros inte úteckos. ¡Tienes que tener más divertidos! ¡Eys que lo Kids Ethructo.